o la creación y un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tú te enseñaré a cómo reparar cuando nos aparece sólo llamada de emergencia o llamada de emergencia en tu teléfono celular bueno para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque te daré varias posibles soluciones así que quédate bueno la primera posible solución es que saquemos la batería de nuestro teléfono celular por 10 minutos y luego de los 10 minutos la volvemos a colocar ok si no te funciona de esa manera pues vamos a ir a menú de nuestro teléfono celular y luego vamos a ajustes o configuración cuando estemos allí dentro de ajustes o configuración vamos a ir además vamos a seleccionar y luego vamos acá donde dice redes móviles cuando estemos dentro de redes móviles vamos a darle acá esta opción que dice operadoras de red operadores de red entonces vamos a seleccionar la que dice buscar redes entonces le damos a aceptar aquí vamos a esperar que busque las redes que tengan que ver con nuestra línea operadora de nuestro teléfono celular de allí reiniciamos nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona el caso no llega a funcionar de esta manera les recomiendo extraer la tarjeta sin de nuestro celular y la vamos a limpiar cuando la hayamos limpiado la volvemos a colocar correctamente ya que muchas veces aparece este error de llamada de emergencia ya que muchas veces está mal conectada dicha tarjeta sin si no te funciona de esa tercera manera comiendo activar el modo avión en este caso yo les doy aquí donde dice modo avión entonces nos vamos a habilitar y al cabo de cinco minutos vamos a volver a desactivar dicha opción la quinta posible solución es que actualicemos nuestro teléfono celular y en la menú luego ajustes de allí vamos a la parte abajo y le doy donde dice información del teléfono allá le vamos a dar en actualizaciones del sistema entonces acá le vamos a dar en actual comprobar actualizaciones y cuando encontremos actualizaciones disponibles pues la descargamos con nuestra red wifi ya que con los datos no va a servir descargar estas actualizaciones la sexta y última posible solución es que marquemos con numeral 06 numeral y de allí en nuestra pantalla dentro de nuestro teléfono celular nos va a aparecer un email entonces yo le voy a dejar el link de una página en la cual está en la descripción del vídeo y nos va a aparecer de la siguiente era acá como estamos viendo vamos a colocar en los números de email que nos está apareciendo en la pantalla entonces yo voy a proceder a colocarlo y le vamos a dar acá donde dice hay un robot es decir no soy un robot completamos ese cachac aparece así y le damos en check para revisar con en qué condiciones se encuentra el email de nuestro teléfono celular y acá nos va a decir si se encuentra reportado se encuentra bloqueado o algo por el estilo si en dado caso llega a estar bloqueado pues yo les recomiendo que se comuniquen con la operadora de su compañía para que les diga el por qué se encuentra bloqueado o se encuentra con problemas su email